Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión del día miércoles 16 de septiembre Hoy día mundial de la preservación de la capa de ozono Y día nacional de los derechos del estudiante secundario Y mi compañero Juan Manuel Robledo que está mateando de tempranito nomás ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo Muy buenos días Marce y a todos los televidentes y compañeros de estas mañanas En Radio Federal la temperatura, me asomo a la ventana, totalmente soleado Fluo, como me gusta decir, 16 grados la temperatura máxima para hoy 21, algunas nubes se presentan y el extendido se los damos al final Ahora leemos la portada de los principales periódicos matutinos de nuestro país Comenzando por el diario regional de Pilar Que tiene en su parte superior la noticia que dice que sin peregrinación a Luján El 3 de octubre habrá celebración virtual El plan antipicado, otra noticia con foto Acompañada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Le pide a la gente que envíe video para poder sancionar a los conductores Las penas contemplan la suspensión de las licencias Debajo, Fondo de Infraestructura Municipal Provincia envía 41,5 millones para obras de infraestructura Lo confirmó el gobernador Axel Kicillof En el marco de la firma de convenios para diversas iniciativas en Buenos Aires Los fondos no tienen una asignación específica Se lo ve en la foto al jugador de Derqui Un pájaro copero, el Bolívar de Marcos Riquel Me recibe a Palmeiras, será la cuarta oportunidad en la que el delantero derquino Dispute la Copa Libertadores de América No tal margen, la provincia planea abrir algunas actividades dentro de 15 o 20 días Otra noticia, se reportaron 227 nuevos casos de COVID en Pilar Y el número total es de 6.418 Y la última noticia debajo Autorizan al transporte escolar a hacer traslados de trabajadores de empresas Esto titula el diario regional de Pilar Muy bien, pasamos al diario crónica En la parte superior nos cuenta el cepo cada vez más duro Para frenar la caída, es para frenar la caída de reservas, ¿no? El gobierno anunció medidas para los consumos en moneda extranjera Al impuesto país se agrega una retención del 35% A cuenta de ganancias y bienes personales Es lo que se gaste Con tarjeta se descontará del límite de 200 dólares mensuales Habilitados para la compra Con foto del técnico de River, Marcelo Gallardo Crónica nos cuenta Muñeco picante, ¿eh? Pegó y no se salvó nadie Mientras define el equipo que mañana visita a San Pablo por la Libertadores Gallardo rompió el silencio y dejó varias frases fuertes No se puede jugar a cualquier precio, dijo Y disparó Si un jugador dio positivo, no puede subirse un avión También hubo críticas para el torneo local Parece que es todo el voleo Así lo afirmaba el muñeco Marcelo Gallardo En la parte inferior La Conmebol dio el vía libre a boca, ¿eh? La polémica no termina Al igual que el gobierno paraguayo Ratificó que el plantel de Ruso Podrá llevar a futbolistas con hisopados Positivos a Asunción Se viene un choque caliente con Libertad Que, por otro lado, sigue protestando En la parte inferior Bien resaltado Pero en letra un poco más chica Hay anticuerpo capaz de neutralizar el COVID-19 En el margen derecho Crónica nos cuenta Que se extiende el bono de 5.000 pesos Para trabajadores de la salud Por 90 días Otra noticia Venden a 50.000 pesos Terrenos tomados en Guernica Los predios eran comercializados En las redes sociales Por lo que ya hay dos detenidos Y, bueno, al fin de mes sería el desalojo Por último, Carmen Barbieri Tiene parálisis facial Hay preocupación La actriz fue afectada por un virus Que le causó problemas en la boca Y en un ojo Descartaron una afección neurológica Esto nos cuenta Crónica en la portada Del día Hoy 16 de septiembre Miércoles 16 de septiembre Clarín también refleja La noticia de Gallardo Recargado Contra la AFA Y la Conmebol El DT de River Criticó a la dirigencia del fútbol No se puede salir A jugar a como dé lugar Y a cualquier precio Al lado de otra noticia Uruguay La tierra La nueva tierra prometida De los argentinos Historias de los que ya se fueron O están planeando hacerlo Tema del día Desde hoy Para frenar la caída de reservas Golpe al dólar ahorro Y para los pagos Con tarjetas en el exterior Empresas endeudadas Encarecen sus deudas En dólares Solo el 40% Podrá pagarse Al cambio oficial Foto del día Sanja Fue cavada por los vecinos De Rafael Castillo Para impedir que trasladen materiales Y se afinquen en la tierra ocupada Negocio de las tomas ilegales ¿Cómo operan los grupos Que venden tierras usurpadas A 30.000 pesos el lote? Otra noticia al margen Al final La corte resolverá Sobre los jueces Que Cristina quiere desplazar Mensaje al gobierno Otra noticia sería Desde el lunes 28 La ciudad busca usar las plazas Para dar clases presenciales Lo impulsa la ANSEE Facilita la jubilación Para desocupados Que no tengan la edad O los años de aportes Y la última noticia Del editor Ricardo Roa El político Y el budista Esto titula El diario Clarín De hoy 16 de septiembre Muy bien Rápidamente Repasamos Las portadas De algunos diarios Más Del interior El litoral De la provincia De Santa Fe Dice Empresas tecnológicas Aumentaron su actividad En medio de la pandemia La crisis epidemiológica Incrementó la demanda En tecnología De la información Y la comunicación El parque tecnológico Del litoral Centro Emplea 420 personas Necesita Más profesionales Y exporta A 30 países Y el diario La voz del interior De la provincia De Córdoba Endurecen el cepo Y el dólar ahorro Se va a 130 Por otro lado Una foto De los chicos Que hacen trabajo social Raciones de solidaridad Cinco jóvenes Entregan alimentos A comedores De Córdoba Capital Y bueno Esto es una muestra De la cantidad de gente Que hace trabajo Social En esta época En la que Más se necesita Por último Periódico deportivo Olé En su portada Nos cuenta El día de hoy En la parte superior Maravilla Recuerda La hazaña Con Olé Maravilla Martínez Ese momento Le dio épica A mi carrera Dice A 8 años De la dramática caída Al final Y el título Ante Chávez Junior Viaja Boca Un equipo polémico Libertad Embarró Con una protesta Y Russo Piensa En el equipo Combativo O más audaz Foto Principal Marcelo Gallardo Vuelve A ser portada En Olé No vamos a salir No vamos a ir A entregarnos Dice El muñeco Este muñeco Bravo Gallardo De los principales Diarios De nuestro país A las 10 y 39 En este 16 de septiembre Ya tenemos Y ya se empieza A vislumbrar El día que Messi Deje el fútbol ¿Quién será su reemplazo? Bueno Aquí está la imagen Esto es Iniciativa Y novedad Del reporte federal Es este leoncito Miren como domina la pelota Como la deja debajo de la suela En este caso es La mano Seguramente mascota De quienes han filmado Estas hermosas imágenes La temperatura en este momento A las 10 y 39 Es de 16 grados Máxima para hoy 21 Cielo Algo nublado Pero mayoritariamente soleado Para mañana Como habíamos prometido Mínima 12 Máxima 28 grados También cielo despejado Que se va a mantener Por lo menos Todo el fin de semana Y esta noche La cita El convite Que les hacemos Si quieren traer Algunas ramas secas Y prepararse Un tecito calentito En el fogón Del patio del abuelo Quien viene del litoral Se llama Juan Pesorribes Nos trae toda la música Del chamamé Con su guitarra Su voz Y su canto Para compartir Una noche especial Desde las 22 horas En www.radiofederal.com.ar Si señor Y bueno Yo les conté Hoy Que Es el día Internacional De la preservación De la capa de ozono Bueno Desde el 1987 Que se firmó En Montreal El protocolo Relativo a sustancias Que agotan La capa de ozono Se celebra Este día También Se celebra hoy El día De los derechos De los estudiantes secundarios Fecha instituida Por la comisión Provincial de la memoria En conmemoración A la noche De los lápices Ocurrida En 1976 Y Le dejo Uno de los Efemérides Que puede encontrar En nuestra página De facebook De radio federal En 1972 Fallecía Augusto Raúl Cortázar Notable folclorista Y profesor De literatura argentina Por las investigaciones Que ha realizado Se lo considera Uno de los Folclorólogos Más grandes Que dio Nuestro país Y Bueno Esta noche Como dijo Juan A prepararse Que llega El Seibonflor Con Juan Pedro Sorribes Y nos vamos Escuchando A él En este tema De Joaquín Pérez Abreguis Que se llama Libreña De familia Portadora De poesía Chama Mesera La poesía En la voz Juan Pedro Sorribes Hoy 22 horas En el Seibonflor Acuérdense Y los esperamos Para acompañarnos Abrazo grande Hasta mañana Aquí en el Reporte Federal Y hasta esta noche Agéndenlo Adiós Un abrazo Deboquemos Amor mío La pasada Juventud Traganciada De sultanas Que de casa Te llevé Cuántas Guainas De mi barrio Festejaban Al pasar De mi ofrenda La blancura De tu estela El perfumar Libreña Mi bien Corazón Que al despertar Pleno de emoción Me diré El primer latín Que esta canción Correntina Que tu cariño No priva Alegre Tus horas Tristes Y te recuerde De mi Dentro de un libro De versos De Gustavo El soñador Las sultanas Marchitaron Pero nuestro amor Vivió Los cabellos Se aplateados Nada Sus huellas Trazó Pero el alma Invarcesible Su luz Añabar Perdón Libreña Libreña Mi bien Corazón Que al despertar Pleno de emoción Me diré El primer latín Que esta canción Correntina De tu cariño No priva Alegre Tus horas Tristes Y te recuerde De mi Y te recuerde De mi Fuerte el aplauso Juan Pedro Sorríguez Queremos una más Por favor Una más Gracias